Sin rastro de una nueva aventura para Samus Aran en el Nintendo 64, tuvieron que pasar varios años para que finalmente se anunciara la esperada secuela de Super Metroid. Esta nueva entrega que se encontraba en desarrollo en el año 2001, y que posteriormente se convertiría en Metroid Fusion, contó con muchos cambios significativos a comparación con su versión final. Antes de ver a Samus con su reconocida armadura azul, existió otra armadura, otras habilidades y posiblemente otra historia que serían totalmente modificadas. Hoy es momento de ver como lucía Metroid Fusion en sus primeros años de desarrollo y conocer de que nos perdimos en esta beta radical. Todo comienza poco después de anunciar finalmente un nuevo juego de Metroid, el cual sería lanzado para Gamecube, a pesar de ello. El regreso de Samus no iba a ser como muchos creían, ya que este juego no iba a seguir con la historia vista en el Super Nintendo. El juego provocó todo tipo de opiniones debido al cambio de la vista lateral en 2D a la vista en primera persona. Pero un segundo título nuevo de Metroid también se estaba acercando sigilosamente. Tan solo dos meses después de ser anunciado Prime se confirma el desarrollo de Metroid 4, este juego sería la verdadera continuidad de la franquicia la cual nos contaría la historia después de la conclusión de Super Metroid. Nintendo en el E3 del 2001, mostró un pequeño avance de lo que sería Metroid 4, pero a pesar de que el juego se anuncia para la nueva consola portátil de Nintendo de aquel tiempo, el Game Boy Advance. En realidad se ha mencionado que este juego tuvo sus inicios de desarrollo en el Game Boy Color, pero es posible que con la salida del nuevo portátil, todo lo que se había trabajado para este juego beta se haya movido al Game Boy Advance, es por ello que el juego no tiene las mejores gráficas, a pesar de ello en este pequeño vídeo se nos revelan detalles muy relevantes. Al comenzar con el vídeo de muestra podremos ver una nave espacial en la que parece será el lugar donde se desarrollará toda la aventura, seguido de ello veremos el logo inicial del juego para que más adelante se nos presente la armadura de Samus y un Metroid, dándonos a entender una fusión entre ambos. Y debido a esta fusión se le otorgaba a Samus una nueva armadura oscura. Esta armadura es muy similar a la Paz on Sweet Beast en Metroid Prime, solo con algunas modificaciones de colores. A diferencia de su versión final que Samus es infectada por el parásito X, y después de un suero Metroid el traje de Samus se ve alterado dejándolo con un color azul. Pero hablando más a detalle sobre esta armadura desechada, el casco iba a tener una especie de antena y el cañón contaría con tres garras. Tal vez para esta ocasión se iban a implementar combates cuerpo a cuerpo. Esta beta contaba con animaciones diferentes a los demás juegos de Metroid, ya que anteriormente al mover a Samus siempre se presentaba la animación de correr, pero para este prototipo al mover a Samus se vería la animación de caminar, y es posible que al dejar presionado algún botón en específico, Samus comenzaría a correr. Luego de darnos a conocer sobre la fusión con el Metroid, comienza la jugabilidad y ahí se nos muestran habilidades ya conocidas como el clásico ataque de disparo, el screw attack, y el speedbuster. Pero también se nos presentan algunas habilidades nuevas de las cuales serían removidas para la versión final. Como un rayo similar al de N'Gamse, visto en Super Metroid, solo que en esta ocasión el rayo podía perseguir a los enemigos. Pero una de las que más destacan es la gravedad cero. La cual permitía a Samus caminar en el techo, correr, e incluso usar el screw attack, esta habilidad era similar a la aracnosfera de Metroid 2 solo que en esta ocasión no era necesario estar en morfosfera. Una pena que la gravedad cero se haya removido para la versión final. También podemos ver un mapa temprano y una secuencia de autodestrucción bastantes conocidas en la saga de Metroid. Si bien este pequeño metraje del E3 demostró el estilo de juego tradicional para Metroid 4, los gráficos si se mostraron algo pobres como ya se había mencionado, ya que los fondos carecían de detalle y color, los sprites eran igualmente simplistas, Samus, por ejemplo, era casi un tono rojo oscuro sólido. Esto fue criticado por el hecho que se trataba de un juego para Game Boy Advance. Aunque los gráficos se ven de esta manera por el hecho de encontrarse en una etapa muy temprana, además de que es posible que varios sprites apenas se estaban adaptando del Game Boy Color al Advance. Aún así el trailer incluyó una serie de secuencias renderizadas donde se ve más a detalle la armadura de Samus. Con el paso del tiempo llegaría una nueva presentación del juego, donde ya tenía el título de Metroid Fusion y el aspecto ya era muy similar a lo que veríamos para su versión. Aún así en este segundo video promocional podemos ver algunos aspectos menores que se eliminaron del juego, como un monitor que aparecía a un lado del mapa, indicando los signos vitales de Samus, parece ser que su función era alertar al jugador sobre la presencia del parásito X, pero es posible que al no tener una gran relevancia este haya sido removido. También podemos ver que al momento que el jugador se queda sin energía la armadura de Samus se rompe, dejando ver a Samus con una ropa muy similar vista en Super Metroid, siendo esta de color negro a diferencia de su versión final que es azul. Los parásitos X en esta versión se veían diferentes, estos eran de color morado y parece que fueron tomados los sprites de la criatura Boyon de Super Metroid. Además la barra de energía con un contador de la misma, los tanques de energía podían alcanzar 100 unidades en lugar de las tradicionales 99. Algunos enemigos que originalmente iban a aparecer en el juego, fueron eliminados para su versión final, como una criatura de nombre desconocido, gaseosa y verde. Si Samus lo ataca con sus rayos o con los misiles de hielo, la criatura creará explosiones a su alrededor que podían dañar a Samus. Pero si lo toca directamente sin dispararle, no le causaba daño, es posible que este enemigo se haya quedado inacabado. Otros enemigos desechados fueron unos pequeños insectos que iban a aparecer junto a unas colmenas. Incluso para este momento no se había incluido el huevo de pascua de la consola GameCube. Después de varias modificaciones el juego finalmente es lanzado en noviembre del 2002, su recepción fue bastante positiva, siendo el tercer juego más vendido para Game Boy Advance en su primer mes. El juego satisfizo a muchos fans de Metroid, aún así, el futuro de la saga posteriormente a esta cuarta entrega de la historia original, sería muy complicada, con varios juegos cancelados de Metroid, incluyendo el quinto episodio que muchos aún esperan, pero ese tema lo hablaremos en otro vídeo. Si te ha gustado el vídeo te agradecería un pulgar arriba, y si conoces a alguien que le pueda interesar esta información compártelo. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!